Cinco, uno. 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 Cuidado, Cuidado, Cuidado. Cuidado, eh. Cinco, uno. Cuidado, Cuidado, Cuidado. Cuidado, Cuidado, Cuidado. Cuidado, 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 Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Cómo echaba de menos el veren? Vamos al menos a la obvia con el veren! ¡Esta suquita! No lo puedo creer… y si sigue haciendo a tu casa dibujo que pinto mami con un abuelo wow ¿sabes que digo? voy a poner el ordenador quiero recordar que primero se encendía la pantalla y no con el ordenador porque si no la pantalla no pillaba el ordenador ok, la pillo voy yo hola, hola, hola ah, vale eso va a quedar el teléfono ¿quién es? ah, mami chicos, ¿sabes por qué? estoy súper contento porque después de haber estado un rato mirando en el ordenador por fin hemos descubierto que este botón es para encenderlo simplemente lo mantengo pulsado y... para encenderlo ¡eh, enciende! se encendió, por fin por fin enciende también tengo cosas como la cámara la cámara ¿qué es? por fin no tengo Motorola P2 más sí, sí es Motorola P2005 bueno, en fin, de momento me lo voy a dejar apagado porque esto tú lo cierras y se apaga espera espera bueno esto me viene en el modo de espera pero luego ya se sigue y se apaga y cuando lo abrió se enciende pero al igual que lo he encendido con el botón mantengo pulsado y se apaga ya está ¡ha venido Toby! ¡ha venido Toby! ¡hasta la próxima! 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 con ese móvil debe ser pero con ese móvil no sale ¡Damid!